...testigo de esta cuarta ensaladera y escuchamos el himno español de esta cuarta ensaladera a lo largo de toda la temporada. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, pues tenemos este himno con ese estribillo. Gracias por ser español. El equipo español de Copa Davis ha proclamado brillantemente campeón de la Copa Davis por cuarta vez en su historia aquí por segunda vez en el Palau San Jordi. Pues no sé lo que va a pasar esta noche por las calles de Barcelona, pero va a haberse una fiesta española por toda la ciudad condal. Y mañana volverán a estar aquí, porque aunque se ha cerrado la final...